Lindo para el club y para los muchachos que se han ganado legítimamente esta oportunidad y bueno, con un club grande, bueno, partido difícil, pero bueno, siempre está en la ilusión. Pero hoy con la cabeza puesta en San Sinena para el lunes. Ya pensando en lo que va a ser, obviamente una etapa muy difícil porque ustedes van buscando el ascenso a la B nacional, pero cuando se habla de New Wells, ¿esos partidos se preparan de manera distinta? ¿O es lo mismo un partido con New Wells que un partido con San Sinena? No, lo que pasa es que hay que ver también la fecha, la fecha en la que toca, porque generalmente, a ver, los equipos de primera son los que deciden cuándo se juega, o sea, que eso por ahí es algo que no está bien del todo, porque por ahí son partidos realmente históricos para los clubes y a veces los ponen en fechas en las cuales son totalmente difíciles para trabajar porque te agarran en el medio del torneo. A ver, estos equipos tienen dos barra tres equipos para jugar. Vos tenés tu plantel, el cual está preparado, pero no tenés dos equipos. Así que veremos, veremos, ya te digo, es lindo saber con el rival que jugás, pero hoy la cabeza tiene que estar enfocada en el inicio de la octogonal y bueno, estamos trabajando para eso. ¿Te ilusionás con dar un batacazo en Copa Argentina, como han dado otros clubes también? Sí, la ilusión siempre está, a ver, ya te digo, porque es algo lindo, porque son partidos históricos, pero bueno, también hay que tener en cuenta que por ahí antes los clubes al inicio no le daban tanta importancia. Hoy la Copa Argentina, los clubes de primera, vos fijate que la juegan con todos sus titulares porque da una plaza para Libertadores, da un premio económico bastante importante, pero bueno, cuando entran a la cancha son 11 contra 11, por más que haya diferencia de categoría, trataremos de estar a la altura principalmente del partido y bueno, salir a hacer lo que hace Villamitri.